No puedo creerlo. Qué coraje. O sea, ¿tú crees que se tuvo que cambiar toda la campaña porque al cliente no le gustaba el color verde? Hijo de la madre. Lucía. Lucía, ¿te estoy hablando o qué? No, nada. ¿En qué planeta estás? En el de Larisa. Está encerrada otra vez en su cuarto. No sé, Patricia. Ya no sé qué hacer. La siento triste, confundida. Yo pensé que la terapia la estaba ayudando. Pues no sé si la está ayudando, no. Lo que siento es una barrera inmensa entre nosotros. Y yo no sé si es porque llegó el regalo de Daniel o porque tiene algún problema con su agente ese. Lucía, tienes que intervenir. Yo te dije que Larisa es menor de edad y no puede estar trabajando sin tu permiso. Además, ni conoces al tipo ese. Ya, es que le he dicho mil veces que lo quiero conocer, pero lo único que hace es darme largas. Seguramente no es cool llegar con tu mamá a un casting. Bueno, aunque no sea cool o no le guste, no se lo puedes permitir. Y si le pasa algo, no la puedes exponer así. No sé, Patricia. Yo no sé si he sido demasiado permisiva con ella. Siento que antes tus papás te decían algo, obedecías y punto. Ahora... Yo creo que ya es momento de que vuelvan a establecer esos límites que se perdieron. A ver, no me lo tomes a mal. No estoy diciendo que eres mala madre, mucho menos. Hacemos lo mejor que podemos. Pero no todo se puede conciliar y discutir. Yo creo que ya llegó el momento que hables con ella de frente y sin rodeos, Lucía. Pues a lo mejor tienes razón. Larisa. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas tan arreglada? Pues a trabajar. De eso precisamente quiero hablar contigo. Quiero que me presentes a tu agente. ¿Como para qué? No creo que tenga trabajo para ti, mamá. No, ni para ti, si yo no lo autorizo. A ver, ¿quién te dio ese consejito? ¿Mara o tu novia Patricia? ¿Por qué no aprovechamos que tienes una cita ahorita y me lo presentas? Estás loca, mamá. ¿Yo no voy a ir a mi trabajo agarradita de la mano de mi mamá? A ver, Larisa. Eres menor de edad. Si yo no autorizo que tú trabajes, no trabajas. ¿Entendiste? Ok, lo vas a conocer, pero hoy no porque le toca trabajar con muchos modelos y no puede perder el tiempo contigo. No, 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 yo ya estoy harta de que tú me des largas. O me lo presentas o este numerito de que soy modelo se acabó y se terminó. ¿Entendiste? No, no te rías. Larisa. Ya. Nunca había tenido una joya de verdad. Es un rubí de Tanzania. ¿Ahí son? Bueno, hay en muchos lugares, pero cada rubí es único e irrepetible. Como tú. Y además se va a morir de envidia. Oye, ¿te importaría mucho si te la presento? No, claro, me encantaría conocerla. ¿En serio? No sé. Es que es normal que se preocupe por ti. Cualquier mamá en su lugar lo haría. Sí, lo que pasa es que como soy menor de edad y quiere ver eso de los asuntos legales y todo ese tipo de cosas. No hay problema. Te aseguro que cuando me conozca se va a quedar muy tranquila. Hola, estás hablando en celular de Larisa. Por favor, deja tu mensaje y luego te llamo. Bye. Larisa, no contestas los mensajes, no contestas las llamadas. ¿Dónde estás? Estoy a punto de llamar a la policía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Hola. Lucía. Hola, Mara, ¿cómo estás? Bien. Oye, Larisa no está. ¿Cómo que no está? Si no ha regresado. Pero es muy tarde. Sí, se fue a una sesión de fotos y... Bueno, yo sé que esas cosas toman mucho tiempo, pero me parece que ya demoró mucho, ¿no crees? Sí. ¿No se ha intentado la con ella por teléfono? Sí, le marqué al celular, pero no, no, no me contestó. No. ¿Estás bien? Sí. Sí, 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 sí. Solamente no he podido dormir mucho últimamente, desde que me llegó el paquete de Daniel y Larisa, que está fuera de sí, entonces todo se me está volviendo como muy complicado. Ya no sé qué hacer. Te quería pedir un favor, Mara. Ajá. Mira. Se me acabaron las pastillas y ahorita ya, por la hora, es muy tarde para localizar a mi doctor. Entonces quería ver si tú, por favor, me podías dar un... una receta médica. Lo lamento mucho, Lucía, pero no puedo. Mara, ¿por qué no? Sabes perfectamente que esas pastillas me las receta, el doctor, yo no me las automédico sola. Te las receta a tu doctor. Sí, por eso, pero ahorita no puedo localizar a mi doctor. Sí, pero yo no puedo andar dando recetas a mi doctor. Ay, Mara, sabíamos que no tenía que venir a... ¡Lucía! ¿Vale la pena seguir luchando contra fuerzas desconocidas, contra lo inevitable? ¿Tenemos derecho a dejar de proteger a los nuestros y exponerlos al destino, a esas fuerzas que nos superan? Hola. Hola. ¿Qué haces? Uniéndome al día con las tendencias. ¿Como para qué? Para estar al día, Valeria. La moda. ¿Crees que hay cosas que son como más importantes para estar al día? Como las noticias, el clima. Oye, voy a desayunar. ¿No quieres venir? Ay, sí quiero ir, pero tengo que salir con mi mamá y con mi agente. ¿Después de todo lo que pasó? Sí, solamente fue un malentendido y ya lo regamos. Pero todo está cool. ¿Qué es esto? ¿Te salió en el cereal o qué? No, ya. Me regaló Silvio. Larisa, ¿tú sabes lo que cuesta algo así? No, pero está bonito, ¿no? Muy bonito, pero igual no debiste de haber aceptado un regalo así de caro. ¿Por qué? Ah, ok, entiendo, Lucía. Dos, déjate de preocupar. Por eso mismo le voy a presentar a mi mamá a Silvio, para que dejen de preocupaciones y con sus mal viajes. Mejor, ya. Ok, bueno, por lo menos. Voy a desayunar. Luchita. Chao. Monta al día. Tendrías que haberla visto cuando salió de aquí, pero yo no puedo andar dándole recetas a cualquiera, ¿me entiendes? Digo, no. Tienes razón, hiciste muy bien, Mara. Qué bueno que no se la diste. Lucía está fuera de control. Ya. Mira, ¿sabes qué es lo peor que...? Pues que no se da cuenta lo mal que está. Ajá. Yo no sé cómo ayudarla. Entonces es que nadie puede ayudar a quien no quiere estar ayudando. Me duele muchísimo, Mara, que haya vuelto a caer. Ya. ¿Tú sabes lo difícil que fue con la muerte de Daniel sacarla de eso? Por supuesto que sí. Lo sé. Y yo lo sé. La verdad, sí. Puedo volver a pasar por eso otra vez. Lo entiendo perfecto. Lo que pasa con Lucía es que ella no ha hecho un buen proceso en su duelo, ¿me entiendes? Digo, no lo ha confrontado. Y un duelo no procesado se convierte en una avalancha, en una bola de nieve que va arrasando con todo a su paso. Te voy a sacar la leche. Sí. ¿Tú crees que no haya superado la muerte de Daniel? No, ya te lo dije, ¿no? Si no hace el proceso de duelo, por supuesto que no. Pues debería depender a ti, Mara. Tú ya pasaste la muerte de tu esposo, la de tu hijo. Después todo lo de Berardo y vete, ¿cómo estás? Entera, Mara. Siéntate, anda. Ahí está, Silvia. ¿Es él? Hola. Lucía Fuentes. Silvio Galeano, encantado. Ahora entiendo de dónde viene la belleza, Adela. Muchas gracias. He escuchado mucho acerca de ti. Espero que eso lo cosas buenas. Demasiadas, diría yo. Mira, para mí es un alivio tenerte aquí. No sabes la cantidad de chicas que se nos asaltan pidiendo trabajo. Muchas se van de la casa o trabajan escondidas de sus padres. Y lamentablemente, esa es una responsabilidad que nosotros no podemos asumir. ¿Y quiénes son nosotros, Silvio? ¿Trabajas en alguna agencia o cómo está la cosa? Yo tengo mi propia agencia de representación. Claro, y además trabajo con editoriales, agencias de castings. Y productoras en varios países. ¿Cómo productoras? Sí, productoras de cine y televisión. Un placer conocerte. Me voy a poner en contacto contigo en los próximos días para checar el contrato de Lara, ¿te parece? Perfecto, pues. Ya tienes mi teléfono para cualquier cosa. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, y si necesito una hermana para Lara, ya sé a quién llamar. Pues, aunque no lo creas, yo estuve a punto de incursionar en el modelaje. Sí, sí, no lo dudo. Lo intentó, pero no dio el ancho. No, mi amor. Lo que pasó fue que tu abuela no me dio permiso. Lara tiene mucha suerte en tener una mamá como tú. Espero que juntos podamos construirle una carrera exitosa. Pues, cuando quieras pasar a la casa a platicar estas cosas más a fondo, estás cordialmente bienvenido. Claro que sí. Silvio, eres muy importante para Larisa y realmente me gustaría conocerte un poco más. Estaría increíble que cenáramos los cuatro, ¿no? ¿Los cuatro? Sí. Es que no has conocido a la novia de mi mamá, Patricia, y es muy agradable y no está nada mal. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Aquí tienes mi número para cualquier cosa que necesites. A Silvio no le interesa. Pero, por favor, si nos la pasamos hablando de ti. Hablando de mí y por eso le estabas contando de tus sueños frustrados del modelo, ¿no? ¿No le gustan las señoras a Silvio? Oye, a ver. No me digas que estás celosa. ¿No pensarás que Silvio y tú, Larisa, por el amor de Dios, podrías ser tu papá? A ver, Silvio es diferente a los demás adultos. De hecho, él se preocupa más por mí que tú misma, que eres mi mamá. Oye, 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 oye. Nada más no te me confundas. Silvio está interesado en ti a nivel profesional. Y si no, estaría cometiendo un grave delito porque tú eres menor de edad. A ver, ya no sé, y él también lo sabe. Si se quisiera acostar conmigo, lo hubiera hecho desde un principio, pero no lo hizo. Pero es algo que no entenderías porque tú solamente piensas en temas relacionados en la cama y te viejas. ¿Solamente vas a medio comer eso? Sí, no tengo hambre. Además, engordé un poco. ¿Engordaste? Yo te veo exactamente igual, Lucía. Yo creo que deberías de comer un poquito más ahora que estás volviendo a tomar tus pastillas. Sí. Mara me dijo que fuiste a pedir una receta. No, si esta además de terapeuta es periodista. Usa su ética profesional nada más cuando le conviene. Bueno, ¿me puedes decir qué chingados te está pasando? Te voy a decir qué es lo que me pasó. ¿Qué? Estaba muy nerviosa porque no sabía en dónde estaba mi hija. ¿Ok? Por eso fui a pedirle pastillas. Pero ahorita ya no tengo de qué preocuparme. Ya todo se arregló y está todo bien. ¿Y tus pastillas también? Sí, también. Bueno, ¿y qué? ¿Siempre sí fuiste a ver a este manager, agente, whatever? Lo fui a ver, lo conocí. Me dio muy buena impresión. Es un tipo guapísimo, con muchísima clase. Un tipazo, realmente un tipazo. Quedamos en que vamos a arreglar juntos el contrato. El hombre tiene muchos contactos en el medio este del espectáculo. Ya me digas. ¿Sí? Y ya, ya está muy entusiasmado de representar a Larisa. Mira. Este es su trajete. Uy, qué elegante. Pues si no lo has visto a él. Levantísimo. Lomy. 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 Celefit. Gracias.